abren nueva sede de vacunación todavía faltan 7 mil médicos vinculan a proceso a marinos regreso a clases aún en veremos peligran 400 mil hectáreas en el norte buenos días amigos de expreso de la razón bienvenidos a los titulares de la mañana yo soy Miguel Domínguez y les llevo un resumen un sumario de las notas más importantes de las noticias más trascendentes para nuestras comunidades vaya día vaya día el que se vivió ayer en el sur de Tamaulipas con la aplicación de las vacunas si bien lunes y martes habían sido días complicados el martes quizás con alguna mejoría la verdad es que ayer se desbordaron los ánimos allá en la zona conurbada hizo crisis la lentitud la falta de organización que se había manejado respecto a la vacunación en prácticamente las cuatro sedes que se instalaron allá en Tampico y en Madero el problema sobre todo se vivió en el centro universitario Tampico Madero una de las sedes peatonales que se instalaron en el municipio de Tampico y en el drive-thru del espacio cultural metropolitano en ambos casos se terminaron las vacunas a determinada hora del día en el caso de la guada alrededor de las dos de la tarde en el metro un poquito después lo cual evidentemente generó mucha molestia entre adultos mayores que tenían pues muchas horas haciendo fila en espera de poder ser vacunados en algún momento se cierran las puertas y eso generó airadas protestas que ustedes pudieron ver durante nuestras transmisiones en vivo aquí en la razón y en expreso incluso se llegó a cerrar por varios minutos y en varias ocasiones durante el día el bulevar adolfo lópez mateos ahí prácticamente en esquina con la avenida universidad también allá afuera del espacio cultural metropolitano en los accesos al metro y a expo Tampico a raíz de eso el delegado federal jose ramón gómez leal anunció que a partir de hoy se abriría una nueva sede de vacunación en ciudad madero y se trata de la secundaria melchoro campo donde a partir de hoy le repito también se estará aplicando la vacuna anticovid esto con el fin de desfogar un poco los otros centros de vacunación que se instalaron allá en el sur y que ahora son cinco se hablaba también de la posibilidad de abrir uno más en Tampico que para decir verdad es donde más surge porque es donde ha habido más aglomeraciones pero hasta el momento no se ha confirmado que así vaya a ser y cuál sería esta nueva sede le repito a partir de hoy también se está vacunando en la secundaria melchoro campo allá en ciudad madero por cierto a partir de hoy también inicia la vacunación en otros municipios de la entidad a la par de lo que está ocurriendo en Tampico madero en matamoros hoy empiezan a vacunarse en Ocampo, Padilla, Jicotenca, Abasolo, Antiguo Morelos, Casas, Gómez Farías, González, Yera y Nuevo Morelos donde a partir de hoy y hasta el sábado en algunos casos se estará aplicando la vacuna anticovid diecinueve y hablando de la vacunación ayer se dio a conocer que el sindicato nacional de trabajadores de la salud llevó a la ciudad de méxico una relación de los médicos del personal de la salud que aún no recibe la segunda dosis en algunos casos ni siquiera la primera de la vacuna anticovid y son una buena cantidad de según esta lista presentada por el sindicato son más de siete mil empleados del sector salud en Tamaulipas que no han completado su esquema de vacunación según lo que ellos dijeron solamente el 30 por ciento de los médicos de Tamaulipas y ya recibieron la segunda dosis por lo cual hay un 70 por ciento que sigue trabajando que sigue al frente de la batalla contra el coronavirus sin completar su vacunación ayer mismo por cierto personal médico de hospitales privados se manifestaron un pequeño grupo hay que decirlo pero bueno ellos dicen que en representación de alrededor de 300 o 400 profesionales de la salud que trabajan en lugares privados también exigieron al gobierno federal pues que los tomen en cuenta ellos dicen que no hay ningún problema en que vacunen también a los maestros pero que por lo menos a la par también debería estarse ya aplicando la vacunación para los doctores que trabajan en hospitales privados usted recordará el caso de los marinos que fueron aprendidos por las desapariciones forzadas que se desarrollaron en nuevo laredo por allá del 2018 hubo un periodo de algunos meses en los que se denunciaron una gran cantidad de desapariciones en ese municipio hace unos días la secretaría de marina informó de la detención de 30 elementos de esta corporación que fueron puestos a disposición de un juez y esta madrugada finalmente el juez de control vinculó a proceso a seis de ellos estos seis el de platico están vinculados con la desaparición de jose luis bautista carrillo esto ocurrió en nuevo laredo le repito por allá del 2018 son seis de los 30 que están detenidos hay que explicar que están detenidos por diferentes casos todos desarrollados en cierto periodo de tiempo en nuevo laredo así es que conforme pasen los días seguramente seguirán desahogando los procedimientos judiciales contra el resto de ellos hoy por cierto el presidente en la mañanera se refirió a este caso se refirió a otros casos en los que diferentes autoridades se han visto involucradas en hechos de este tipo habló del caso de camargo de lo que ocurrió en tulum con la migrante salvadoreña e insistió en que bueno en que se busca evitar al máximo más violaciones a los derechos humanos en el caso específico nuevo laredo agradeció a la secretaría de marina por su colaboración para detener y para juzgar a estos 30 marinos que le insisto están siendo involucrados con la desaparición forzada de personas allá en nuevo laredo otro tema en agenda el posible regreso a clases presenciales ayer el gobernador se refirió a ello e insistió en lo que ha venido diciendo el sector salud lo que ha dicho incluso la autoridad educativa en tamaulipas un eventual regreso a clases presenciales depende por completo de lo que pueda generarse en términos de vacunas es decir de la cantidad de vacunas que puedan llegar a tamaulipas ayer la secretaría de educación pública informó que se aplicará la vacuna cancino en a los maestros a los más de 92 mil maestros de tamaulipas la buena noticia es que esta vacuna cancino de origen china requiere una sola dosis con lo cual si se cumple lo ofrecido por la secretaría de salud federal para finales de abril en 92 mil maestros de tamaulipas habrían ya quedado inmunizados contra el covid y entonces podría pensarse en planear un regreso a clases presenciales la secretaría de educación en tamaulipas advirtió que además de la vacuna se requieren otros factores a tomar en cuenta como la la preparación la infraestructura que haya en las escuelas para por ejemplo instalar los filtros sanitarios para procurar que todos los alumnos tengan la sana distancia en fin son son muchos temas los que tienen que tomarse en cuenta ayer el gobernador insistió en que no será inmediato el regreso a clases presencial presenciales perdón tienen que tomarse en cuenta muchos muchos otros factores y finalmente vamos al tema del campo son 400 mil hectáreas que están sembradas en el norte de tamaulipas y que estarían en riesgo ante la falta de lluvias ayer el secretario de desarrollo rural ariel longoria pues dio a conocer el panorama desalentador ciertamente para algunas regiones del estado mire se habla de que en la zona fronteriza se proyectaron se proyectó la siembra de 750 mil hectáreas de diversos cultivos de esas 350 mil cuentan con riego agrícola industrializado mientras que 400 mil hectáreas de sorgo sobre todo dependen completamente de las lluvias es decir si en unas semanas no llegan las tan anheladas lluvias para el campo tamaulipeco esas 400 mil hectáreas estarían en un grave riesgo de no poder ser cosechadas yo le agradezco mucho estos fueron los titulares de la mañana entendemos perfectamente que el gran tema en el sur de tamaulipas es la vacunación por lo cual lo invitamos a que siga al pendiente de toda nuestra cobertura transmisiones en vivo en fin todo lo que podríamos ofrecerle en términos de información respecto al proceso de vacunación en tampico y madero a través de nuestras redes sociales en la razón de tampico en el expreso en fin lo invitamos para que esté muy al pendiente yo soy miguel domínguez estos fueron los titulares de la mañana y nos vemos mañana